Hi everybody. Hola a todos. Read, listen and repeat. Lee, escucha y repite. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? O mejor dicho, ¿cómo te sientes hoy al terminar el ciclo escolar? Seguramente muy, muy contento y feliz. Gracias a tu dedicación y el apoyo de tus papás. Vamos por partes. How do you feel today? How do you feel today? How do you feel today? Vamos a ver algunos sentimientos. Happy, happy, happy. I am 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 happy. Sad, sad, sad. I am 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 excited. 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 ¡Gracias, niños! ¡Gracias, papá y mamá! ¡Nos vemos el próximo ciclo escolar! ¡Bye!